Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones Son muy pocas pero era de esperarse ya que creo que ya salieron de vacaciones los weyes de Konami Así que como les estaba mencionando en las filtraciones pasadas desde noviembre Les dije que estaban adelantando muchas cosas debido a que iban a salir de vacaciones Entonces ahorita prácticamente creo que lo único que vamos a tener durante estas semanas de diciembre Va a ser todo lo de los eventos Así que para que no se esperen tanto de estas semanitas que vienen Pero bueno vamos a empezar por lo que es este evento de Leo y Luna Ya sabemos más o menos cuáles son las copas o bueno no sé cómo decirle a los demás enfrentamientos Pero se los muestro para que ustedes se vayan preparando con algún deck de estos tipos de monstruos Entonces ahorita están los de los lanzadores de conjuros También vamos a tener tipos rocas Si se fijan aquí está Leo con el castigigante Y Luna con una de los caballeros gema No creo que deck de rocas hay ahorita que esté decente Creo que los magnets son los mejorcitos que tenemos También tenemos de zombies Esto precisamente viene con la caja Supongo que este va a ser el siguiente Después del de lanzadores de conjuros Esperaría que fuera el de zombies En este caso Leo tiene al venga miedo Y Luna tiene al tocinito Pero bueno es obvio que esto es simplemente para usar la nueva caja que sale el día de hoy también Y bueno de ahí en fuera no encontré más Pero debe haber uno más Debe haber un enfrentamiento extra Ya que son ocho días Eso quiere decir que deben ser cuatro enfrentamientos diferentes Y aquí nada más tenemos tres Contando el de lanzadores de conjuros que ya tenemos actualmente Entonces muy posiblemente el último sea el de Leo y Luna común y corriente Con sus monstruos insignia Leo con su dragón de taladro Y Luna con su ancient fairy O posiblemente si hay alguno que no note por ahí Pero bueno Ahora nos pasamos a lo que es Blair Blair ya tiene todas sus imágenes Ella tiene tanto su imagen de victoria como su imagen de derrota Y todas sus poses Ya incluso está como para desbloquearse Pero obviamente ahorita en diciembre no va a ser desbloqueable Eso ya lo sabíamos Es prácticamente seguro asumir que sí Será desbloqueable en un futuro cercano Y bueno si quieren descargar alguna de estas imágenes Así tal cual como las ven Los PNGs o sea sin fondos En la descripción encontrarán la carpeta con todas estas imágenes Y bueno aparte de eso tenemos las recompensas que va a traer Blair En este evento de diciembre Obviamente ya sabemos que nos va a traer la UR Doncella enamorada También la SR Beso de Cupido Y también la carta R de Matrimonio Feliz Pero aparte nos va a traer como SR al Heraldo de la Luz Verde Esta carta también ya la habíamos visto antes Pero ya fue hace mucho más tiempo que las últimas que acabo de mencionar Por lo tanto vamos a recordar que es lo que hace esta carta Dice cuando tu oponente activa una carta mágica Este es un efecto rápido Puedes enviar esta carta y otro monstruo de tipo hada Desde tu mano al cementerio Nega la activación y si lo haces destruyela Me está decente Te crea cementerio Pero el hecho de que descartes esta y descartes otra carta Es pues es un menos dos Vamos para negar una carta mágica Entonces no lo veo tan buena Pero bueno por lo que dije también crea cementerio Entonces podrías darle utilización Y luego tenemos una nueva carta R de Light Swarm Ya con esto podemos inferir que Blair va a traer más soporte Light Swarm dentro de un futuro Ya que ahorita también les voy a mostrar Trae más soporte Light Swarm Pero va a ser para que ella la use Entonces nos vamos a enfrentar a ella usando Light Swarms Pero bueno vamos a ver esta carta que nos va a dar Dice durante la End Phase Si cartas son mandadas desde tu deck a tu cementerio Por el efecto de un monstruo Light Swarm este turno Inflige 500 puntos de daño a tu oponente Y si lo haces gana 500 puntos de vida Vale esto simplemente va con los efectos de Light Swarm Que siempre están tirando cartas al cementerio Entonces este le hace un poco de burn Pero la verdad es que no le veo tanta utilidad Ya que pues nada más puedo hacerlo una vez por turno O sea porque es durante la End Phase Si una o más cartas fueron enviadas Le haces 500 puntos de daño Entonces básicamente le vas haciendo poco a poco el daño Lo bueno es que esta carta tiene 2100 de defensa Entonces te puede defender Y luego tenemos esta otra carta R Defensor a Doncella Es una carta de trampa continua Y dice Mientras controles una Maiden in Love boca arriba Puedes cambiar el objetivo de ataque De tus monstruos de tu oponente A una Maiden in Love boca arriba que controles Básicamente obliga siempre a que ataquen a la Maiden in Love Y bueno Creo que había una habilidad que va a traer Blair Que más o menos es esta carta Entonces siento que es mejor la habilidad que una carta Para que no te estorbe la carta Y la carta es R así que pues vale No creo que se vaya a usar Como dije en todo caso sería la habilidad Y bueno aparte de eso también trae otras dos cartas N Pero la verdad son Vanilla Así que da igual no nos vamos a mencionar Y ahora nos pasamos a las cartas que va a usar Blair contra nosotros Esto simplemente es para prepararnos Para como farmearla Ya que hay muchas cartas nuevas Que si no sabemos que es lo que hacen Nos van a destrozar nuestros farmeos Pero bueno La primera es Lumina Light Sword Summoner Tiene mil ataque, mil defensa Y dice una vez por turno puedes descartar una carta Luego seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Light Swarm en tu cementerio Convócalo de modo especial Una vez por turno durante la End Phase Envía las tres cartas del tope de tu deck a tu cementerio Vale me parece bien Puedes crear cementerio Y aparte puedes revivir un monstruo Pero no siento que sea la gran cosa Vamos a ver que trae aparte esta de Blair A ver que va a revivir con esta cosa Digo ahorita ya tenemos varios Light Swarm dentro del juego Entonces me imagino que va a ser uno de los Light Swarm que ya están Me imagino que va a ser de los Light Swarm poderosos Y bueno aparte de eso También trae Charge of Light Brigade Brigada Envía las tres cartas del tope de tu deck a tu cementerio Añade un monstruo de nivel 4 o menor Light Swarm desde tu deck a tu mano Esta esta buena precisamente para añadir a Lumina ¿Por qué? Porque primero envías las tres cartas del tope de tu deck Entonces ves que cartas se van Y una vez que las ves ya dices Ah ¿Sabes qué? Ya tiré un monstruo que me conviene revivir Vale Pongo a Lumina Y ya con eso revivo un monstruo de nivel 4 o menor Y puedo hacer algo más Así que está muy bien Es una de las mejores cartas para los Light Swarm Ya que crea en cementerio Y es un buscador Y luego tenemos Solar Recharge Dice Descarta un monstruo Light Swarm Roba dos cartas Luego envía las dos cartas del tope de tu deck a tu cementerio Ok De nuevo creas muchísimo cementerio Robas dos cartas Aceleras muchísimo tu deck con esta cosa Todo está perfecto Creo que aquí vamos a tener muchísimo cuidado con esta de Blair Ya que se acelera demasiado Acelera demasiado su deck Entonces si trae estas dos cartas por 3 Se va a acabar su deck en un instante Pero bueno Vamos a ver con la última carta Ikerus Second Sight Dice Hasta el final de la segunda end phase de tu oponente Tu oponente debe demostrar todas sus cartas Que roba antes de añadirlas a su mano Vale Esta si no siento que sea la gran cosa Pero podemos estar viendo las cartas del oponente A mi se me hace que esta la van a agregar al cambio a cartas Porque no siento que sea algo que le pongan a Blair Pero bueno Igual como es una monita tiernita Digo Ah si posiblemente si se la pongan a Blair Y listo Estas son todas las cartas Que lo más seguro es que use Blair Digo son las cartas que están dentro del código del juego Que no están para obtener Y como una de las cartas que nos van a dar va a ser un Light Swarm Supongo que las demás de Light Swarm van a ser para que use Blair Pero bueno Es lo que tenemos al momento Como dije fueron muy pocas filtraciones Supongo que así van a ser estas semanas Hasta que ya empiece enero Muy posiblemente nada más tengamos detallitos de eventos Cositas que les faltaron agregar a los eventos Pero bueno Díganme ustedes que opinan en los comentarios acerca de todo esto Por la parte Eso será todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal de Sebron en Hecho Y nos vemos en la próxima Bye Bye